¡El tren se mueve! ¡Lee, escapa! ¡Al fin! Siento llegar tarde, pero así soy yo. ¿Por qué hacen esto? Pagando una vieja deuda. Será mejor mantener mi distancia. No funcionó. Mejor espero. Bajo la guardia. Creo que se está cansando. ¡Enfermaste! Déjame ayudarte, Martín. N protecto. ¡Panque! ¡Panque! ¡Vamos! ¡Los! ¡Calmaste! ¡Panque! ¡Vamos! ¡Vamos! No, quiero lastimarte. Nada puede hacerme daño. Sin frenos, sin problema. Eso funcionó la última vez. Yuri, ¿siguen construyendo en la 42 y 1? Sí, la calle estará cerrada otro mes. ¿Por qué? ¡Ah! 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 Próxima parada, la prisión. Lleven eso directo al laboratorio. ¡Andando! Soy Mary Jane Watson. Por favor, deja tu mensaje y me comunicaré tan pronto pueda. Oye, soy yo. Avísame cuando quieras hablar.